Amigos, si todos quieren entrar, pero voy a tener clausurado aquí hasta que el doctor me diga qué es lo que tiene. No sabemos si tiene parvo, o tiene moquillo, o tiene TBT. Lo que les quiero mostrar... Ay, viste, ya hiciste otra vez aguadito. ¿Dónde está, chiquita? Viste. Miren, amigos, ya hizo otra vez aguado. Y... Miren, aquí está. Aquí está donde hizo aguadito. Y no se ve bien, no se ve bien ese aguadito, pero... Lo que sí es ventaja es que Lino me acaba de decir que no había hecho popó en varios días. Que él la veía que trataba, pero no podía hacer. Lo que estoy observando también es que casi se acabó su alimento que le puse hace ratito. Y... Y bueno, pues les voy a decir cómo aplicar el medicamento. Viste. Ahí está, mírala. Viste. Hola, chiquita. ¿Te sientes mal, mi amor? Este viene tapado, amigos, con la misma tapa le podemos hacer el agujerito. Y... Por lo general... Ah, bueno, no salió líquido, pero miren, así es lo que le tienen que dar. Dos o tres veces al día, lo que puedan. Así está, miren. Es poquito. Y... Y... Vamos a tratar de que se lo coma solita. Y si no se lo come solita... Mira, chiquita. No te asustes. No te asustes. Ven. Y miren. Luego, luego se lo comió. Porque lo necesita, amigo. Su cuerpo se lo está pidiendo. Miren. Para que se alcancen a observar. Y si no, si no se lo quiere comer, lo que pueden hacer es abrir la boca y ponérselo en la lengüita. Y... Y se lo tiene que comer así. La verdad es que está bien anémica y te das cuenta en las encías que están muy blancas las encías. Y por eso te das cuenta que está ahí, que está muy anémica. Le voy a dar más. Y como va a salir al terreno y me va a tardar unas horas, le voy a dejar de comer. Y... Pues esperemos que esté bien Visti. Ahí está. Ahorita que está... Mientras estoy grabando este video, me está llamando Lino. No sé que quiera. Si acabo de hablar con él. Pero... Déjenme traer un poquito de papel para limpiarlo con lo que se hizo. Y voy a desinfectar otra vez aquí. Antes de salirme, tengo que desinfectarme súper bien. Pobrecita Visti. Está bien bonita. La verdad que está bien bonita. Está... Esperemos que se mejore. Se me hace que le voy a dar tantito suero más. Ay, miren, ya está tomando. El vaso que tiene ahí no es agua, es suero. Le compré un suero de coco. Y también este es un consejo que les doy. Cuando rescaten un perrito, cuando tengan un perrito enfermo, es muy importante hidratarlos. Entonces, pues, voy a comprar un suero de coco. Está bien porque no tiene saborizantes ni colorantes artificiales. Y con una jeringa le sacas y le das en la boca. Y le das en la boca y le das en la boca. Como vieron, ahorita ya tomó. Le voy a poner más. Le voy a rellenar su casita. Y si veo que no toma, le voy a estar dando con la jeringa. Pero como vieron, acaba de tomar. Así que está bien. Y, pues, pobre Visti. Ojalá ahí se mejore. Deseenle suerte, amigos. Por favor, deseenle suerte a la pobre de Visti. Y bye.